Música 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 Quiero pasar un momento tranquilo contigo. Yo quiero decirte algo, pero no sé, como más ahorita, no sé, pero... Yo como que quiero terminar esta relación y yo no me siento nerviosa. Que tú quieres terminar esta relación? Que ya yo no me siento nerviosa. Yo estoy contigo desde los 14 años y ya tengo el tiempo cómodo. Yo no me siento igual contigo. Entonces tú quieres dejarme a mí y soltarme en banda. No soy seguro enamorada que tú estás por ahí. No, 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 que no me siento ya bien. Entonces tú me vas a dejar a mí y ya. Me dejaste y ya. Yo quedo hacia el interpelio y ya. Entonces pedimos por el tiempo que yo tengo contigo, yo lo pedo. Mira, yo no soportaría verte con otra gente. Tienes que soportarlo porque es bien. Yo no soportaría. Si, yo no puedo estar contigo. Te lo dije, no soportaría verte con otra gente. A ver también, a ver, me lo voy a llevar. No, 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 no quiero seguir contigo ya. Yo me voy a llevar. No, 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 no quiero seguir contigo ya. Yo me voy a llevar. ¿A tu amiga? ¿Era tu amiga que estaba ahí? Ah, era para decirte que la mujer no me cayó bien y no se encuentra. No, ella se lo consumó. Oh, consumó, obvio. Ok. ¿Te gustaría que le dijera a ella que le gustaría ver con ella? Ah, a mí no me acuerdo de lo que pasó. Yo había atacado en el de la locata y decía ahí. Él le gusta mucho. ¿Pero puede ayudarme ahí? No, yo le puedo decir. Ok, está bien, muchas gracias. Ay, Dios mío, yo no me quiero meter en problemas. Yo voy a ver cómo se lo dice. Bueno. Ay, gracias. Si no es para mí, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a hacer para más nadie. Porque yo te voy a decir una vaina. No, no, no es que yo estoy mal. Es que yo me futré contigo desde el chamaquito y pedí mi juventud contigo. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora, a este estato de juego, tú vienes a montar mi amiga y que es que... Ay. Y déjame la juntinha que tú tienes, oíste. Para yo no valía el pay de gente. Ay, por eso, hombre, si agresivo. Yo no voy a hacer que yo... Yo no sé qué voy a hacer con él, de verdad. Oye, yo no me resisto. Tuve muchos recursos por ahí. Es que tú me dijiste que es para mí. Es que no me gusta. Es que no me gusta. Oye, tú eres el tipo de en banda. Tú no me vas a comer ya. Yo le dije, pero si lo sueltas en banda. Yo tengo miedo porque me amenazó. No, no me amenazó. No, no me amenazó. Me amenazó. Me dijo a mí que... Yo no estoy para él, no estoy para nadie. ¿Tú quieres que lo dejen? Pues que no sé cómo lo hago. Yo quiero dejarlos, pero no puedo. Porque es que es una amenaza para mí. Vamos a morir. No, no. ¿Tú quieres que lo dejen? Yo tengo algún problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.